En este cuaderno está lo que he soñado Hola gente del cuaderno, ¿cómo están? Yo soy Laura Gámez y arrancó nuestro Tour 2015. Hoy estamos desde el colegio Bolivia, estamos con unos niños súper, súper lindos y vamos a traerles artistas, vamos a tener a Lejo Prías, vamos a tener a otros artistas por ahí que ahorita les voy a contar, se los voy a mostrar, vamos a tener entrevistas y por ahora quiero que el cámara me acompañe y les voy a mostrar el montaje que está haciendo todo el equipo cuaderno. Arrancamos a hacer el montaje de la tarima, aquí ya están saliendo los niños, ya todos están listos. Vamos a ver qué onda, ya les consigo a alguien que nos cuente cómo está la movida acá. Bueno, el presentador que se vino con nosotros en el Tour el primer día es nada más y nada menos que... Salud a Mateo. ¿Qué pasó? ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Mi señor, el presentador del Gran Fan. Acompáñenme, lo vamos a levantar de esa silla, lo vamos a poner a bailar con toda la gente a punta de Andy Batboy. Hola Mate. Hola, ¿qué pasó? ¿Cómo está? ¿Qué dicen? No, les digo, no es mal, ¿no? Este es el saludo. La idea era venir a levantar a Mateo y llevarlo allá que bailemos un rato. A mí me encanta cuando ella se pone en plática. Pues que se pare de acá, que le metan todo. Tengo flow permanente, ya lo demuestro. Vamos a cantar la canción y regalamos los cines. No, mi amor, lo del flow sí se lo robaron desde chiquito. A mí el flow permanente no me da, tengo dos pies izquierdos. ¡Hey, bolilla! ¿Cómo están? ¿Cómo lo estamos pasando? ¿Bien o no? Esa es la buena energía que necesitamos aquí en el cuaderno. Pasarla delicioso, pasarla rico, porque venimos a pasar un ratico bien agradable con todos ustedes, con los profesores y con todos los alumnos, ¿vale? ¡Hey! El tiempo que pedí, los besos que regalé, fueron necesarios para aprenderte. Y cuando te encontrara, usa mi atención y con mirarte por ti. ¡Vamos a Palpita, vamos! Déjame que tengo la receta para el resto de las cenas que nos quedan juntos. Déjame, las horas. ¡Vamos a Bolivia, todo el mundo! ¡Vamos a Palpita, vamos! ¡Vamos a Palpita, vamos! Bueno, ustedes ya vieron el montaje, todo lo que está haciendo el equipo del cuaderno en el Colegio Bolivia, porque arrancó nuestro tour 2015. En Tarima, como pueden ver allá atrás, esto está prendidísimo. Andy Badboy nos está dando un show increíble, nos ha cantado un par de covers, un par de canciones de él, apenas se baje de Tarima lo vamos a tener y que nos cuente qué es lo que está haciendo en su vida, cuándo se viene un videoclip, el disco completo, todito. Entonces, mientras tanto, yo los dejo a ustedes con más imágenes de nuestro tour 2015 en el Colegio Bolivia. Gracias. Gracias.